Sin embargo, en los últimos tiempos se están regresando inversiones, por eso se está apreciando el peso. Cuando es el momento más crítico de la pandemia y todas las monedas se devalúan, quedan muy pocas sin devaluarse, pues también se deprecia el peso, llega a estar hasta 25 pesos por dólar y poco a poco se ha venido apreciando, está a 22.30, 22.20 ha llegado a estar. Ya nosotros, no canto victoria todavía, tocó madera, pero desde que estamos en el gobierno, a pesar de la pandemia y de la crisis mundial, la depreciación del peso sólo es del 10 por ciento, llegamos a estar a más de 20, 25 y ahora nada más es 10 por ciento desde que llegamos, porque es apenas el 10, porque se ha apreciado últimamente el peso y porque antes de la pandemia el peso llegó a estar en el primer lugar entre las monedas que más se apreciaron con relación al dólar.